¿Le ha pasado que cuando todo le está yendo bien, todo el mundo quiere estar a su lado y proclama su lealtad, pero cuando llega la presión, cuando llega la dificultad y la adversidad, se desaparece? Salomón lo dijo de la siguiente manera en Proverbios 25.19 Confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente cariado o una pierna quebrada. Un diente cariado es un constante recordatorio de que el diente no está funcionando correctamente, cada mordida duele. Pierna quebrada es un constante recordatorio de que la pierna no está funcionando correctamente y cada paso duele. Mis hermanos, cuando las personas no son leales durante la dificultad, cada paso duele. Desafortunadamente, jamás se verá quién es fiel y quién no hasta que llegue la dificultad.